La histórica sentencia fue la que se dio ayer por la noche aquí en la provincia la primera vez que Mendoza y habría que repasar si es la primera vez que un jurado popular entiende que esto fue el asesinato de Melody Barrera fue un travesticidio, es decir que este hombre, el policía Darío Jesús Chávez, la mató solamente por odio por el solo hecho de ser travesti, por el solo hecho de su elección sexual, de su elección de género justamente esto es un delito que contempla la pena de prisión perpetua y así fue la sentencia que dictó la jueza Nancy Lecek previa a decisión, insisto, del jurado popular que se inclinó por la versión de la acusación tanto de los fiscales Fernando Guso y Andrea Lazo como de los abogados querellantes Viviana Beigel y Lucas Lecour justamente y también desecharon la versión de la defensa recordamos que la defensa lo que decía es que Melody Barrera le había robado el arma de fuego que él fue a recuperarla y que en medio de ese forcejeo es que termina efectuando los disparos seis disparos que todos fueron al cuerpo de Melody Barrera por la gran mayoría, hay uno que ingresa por el costado y la gran mayoría por la espalda como vamos a ver en la reconstrucción en 3D que vamos a mostrar enseguida porque también por cómo se reencontruye la secuencia del hecho queda en evidencia que además del agravante de ser un travesticido en sí esto tuvo alevosía, es decir que la mató por la espalda a traición directamente ensañamiento que la mató causándole un sufrimiento innecesario más allá del disparo con el cual le quita la vida dispara cinco veces más para hacerla sufrir a Melody Barrera y esto también es un precedente porque es la primera vez que hay un condena para un policía cometiendo un homicidio en calidad de funcionario policial cuando él estaba de franco ¿por qué es esto? porque utiliza su arma reglamentaria, su pistola 9mm te digo que fue extensa la deliberación del jurado en la jornada de ayer cerca de las 4 de la tarde ingresaron para discutir entre ellos estos 12 ciudadanos como cualquiera de ustedes lo cual también carga de simbolismo aún más todavía esta sentencia porque es la sociedad son personas como ustedes que entendieron que esto fue un travesticidio que la mató, insisto, por odiar solamente su expresión de género lo cual lógicamente es aberrante y por esto fue un juicio muy importante, histórico y además que tuvo un fuerte acompañamiento del colectivo LGTBIQ+, que estuvo siguiendo todo el debate acompañando a la familia de Melody Barrera quien fuera asesinada, como digo, a disparos allá por agosto de 2016 así que histórica sentencia, insistimos y esto es lo importante que hará un paso más porque la defensa dijo que probablemente presente un recurso de casación ante la corte pero hasta ahora la Suprema Corte de Justicia de Mendoza siempre ha confirmado el veredicto de los juicios por jurados y que entendemos que si no hay sorpresas Darío Jesús Chávez deberá cumplir la pena de prisión perpetua miremos la reconstrucción en 3D que hizo un gran trabajo de fiscalía y personal policial de la división homicidios ahí llega Darío Jesús Chávez en su auto, en su Volkswagen Bora previo a esto, él había tenido un intercambio con Melody Barrera donde Melody Barrera le tira gas pimienta en la cara Darío Jesús Chávez se va ahí es encontrado por un testigo que declara la causa, que es un conductor de Cabify que lo que dice es, lo vi a él con las puertas abiertas del auto me acerqué para ver si la habían robado y lo que me dijo, y acá queda muy gráfico la expresión, el odio de la expresión de género lo que me dijo es estos travestis bueno hay un insulto ahí estos travestis me tiraron gas pimienta en la cara pero quedate tranquilo que va a buscar un arma y los voy a cagar a tiros primero se refiere a ellos como travestis insultándolos y además en género masculino cuando son personas que se auto perciben mujeres lo cual ahí queda claro para la fiscalía dentro de varias pruebas pero esta fue una de las que queda claro por qué hubo odio a la expresión de género por qué la calificación de travestis luego el policía vuelve con su arma reglamentaria intercepta a Melody Barrera y le dispara una vez de frente y cinco la corretea y cinco veces más por la espalda así que ahí queda gráfico lo que es la legosía y el ensañamiento de esta buena investigación que se llevó adelante, insisto por personal de homicidios tanto personal policial como judicial y que derivó entonces en esta histórica sentencia a prisión perpetua en la noche de ayer gracias